Comenzaré la clase de hoy desarrollando un caso real muy interesante, es el caso de la Red Telephone Company que está plasmado en el libro El pensamiento creativo, el poder del pensamiento lateral para la creación de nuevas ideas de Edward de Bono, un psicólogo maltés considerado el padre del pensamiento creativo. Los teléfonos rojos eran teléfonos públicos de alto nivel técnico, propiedad de una empresa privada que después adquirió la empresa estatal australiana. El problema era que en Australia, en las llamadas locales, no se controlaba el tiempo. Por el mismo costo inicial, el usuario podía hablar mucho tiempo. Las llamadas largas reducían las ganancias de la Red Telephone Company, ya que los aparatos siempre estaban ocupados por los que hablaban mucho tiempo. Esto impedía que se establecieran otras llamadas más cortas. La compañía solo obtenía un beneficio por el número de llamadas independientemente del tiempo. El fundador leyó el primer libro sobre pensamiento lateral de Edward de Bono y se puso en funcionamiento para conseguir llamadas telefónicas más breves. Eso era lo que necesitaba la compañía. No era posible tomar medidas obvias para limitar la duración o para cobrar más porque eso pondría en desventaja a la compañía con respecto a otras. Finalmente el fundador de la empresa encontró un recurso nuevo. Les indicó a los fabricantes del auricular que pusieran plomo en esa pieza. El resultado fue un auricular muy pesado, con lo que las llamadas largas resultaban agotadoras. Aparentemente la idea funcionó y hasta el día de hoy los teléfonos rojos son pesadísimos. Como acabamos de ver, el pensamiento creativo o pensamiento lateral permite encontrar soluciones a diferentes problemáticas. ¿En qué consiste la técnica de seis sombreros para pensar? Esta técnica, desarrollada por Edward de Bono, permite que un grupo de personas pueda evaluar o analizar una idea desde seis perspectivas diferentes. Si habitualmente nos encontramos con personas que sólo ven las debilidades y riesgos de una idea, que sería el sombrero negro, esta técnica nos permitirá escuchar por parte de esas personas por qué la idea puede ser buena. Sombrero amarillo. Asimismo, en el caso de personas que se vean avergonzadas a compartir, a manifestar lo que sienten frente a una idea, esta técnica los habilitará a mencionarlo una vez que se coloquen el sombrero rojo. ¿Debemos tener sombreros reales en la oficina? Bueno, podría ser, aunque no es totalmente necesario. Podemos realizar la técnica de seis sombreros para pensar simplemente declarando que tenemos determinado sombrero. Por ejemplo, me coloco el sombrero verde y luego hablo desde ese sombrero. En Top University hemos adquirido los sombreros para que ustedes puedan comprender mucho mejor esta técnica. Empecemos con el sombrero azul. Es el sombrero del pensamiento, de la reflexión, el analítico. El participante que se coloca o declara colocarse este sombrero es quien abrirá la sesión, luego durante la sesión de creatividad volverá el foco al tema central cuando los participantes se dispersen y al finalizar expondrá las conclusiones finales. Cualquiera de los participantes en la sesión podrá ponerse este sombrero cuando lo desee. Algunas frases típicas del sombrero azul son, estamos reunidos para tratar el tema de la implementación de esta idea para disminuir el nivel de conflictividad en los alumnos de la escuela número 48 y la reunión durará 45 minutos. Como les decía, este sombrero también se utiliza para ordenar el encuentro. Por ejemplo, les pido por favor que nos concentremos en el tema que estamos tratando y que las cuestiones que nada tienen que ver con esto las tratemos en otro momento. Y asimismo, este sombrero analítico de la reflexión y el pensamiento también se utiliza al final de la sesión. Por ejemplo, la conclusión a la que hemos arribado es que en lugar de abrir una filial en Panamá será más conveniente hacerlo en Colombia, por ejemplo. Vamos con el sombrero rojo. El participante que se coloca o declara colocarse el sombrero rojo está habilitado para compartir sus sentimientos, sus emociones. Algunos ejemplos son, este proyecto me entusiasma o vender la compañía me da pena o me asusta abrir sucursales en el exterior. Qué difícil es que las personas manifiesten y expresen sus emociones a la hora de tomar decisiones de negocios, ¿no? Bueno, justamente esta técnica habilita a las personas a poder compartir qué es lo que sienten sin que eso resulte absurdo o ridículo para nadie. Si bien somos profesionales, antes que eso somos personas y es muy sano poder expresar lo que sentimos. El sombrero rojo nos habilita a hacerlo. ¿En qué consiste el sombrero blanco? El participante que se coloca o declara colocarse el sombrero blanco está habilitado para compartir información. Algunos ejemplos son, una idea como esta fue implementada en la ciudad de Río de Jainero y redujo los delitos en un 41%. Otra podría ser, la ley 21.566 prohíbe implementar ideas como esta. Como vemos, quienes tengan información valiosa para compartir, lo que deben hacer es colocarse el sombrero blanco y hacerlo. El cuarto sombrero es el amarillo. El participante que se coloca o declara colocarse el sombrero amarillo mencionará las fortalezas de la idea. El amarillo es el optimista. Es quien manifiesta, quien expresa, por qué sí deberíamos avanzar con la idea. Algunas frases típicas del sombrero amarillo son, creo que fabricar platos de cartón es una gran idea ya que está en línea con las nuevas tendencias hacia el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? O pienso que funcionará y que los mayores de 60 años se enamorarán de este estilo de zapatos. Pero así como hay un sombrero amarillo, también hay uno negro. El participante que se coloque o declare colocarse el sombrero negro mencionará las debilidades y riesgos de la idea. No se trata de una persona pesimista, sino de alguien que al colocárselo nos ayudará a identificar cuáles son los riesgos, las debilidades. Es quien nos ayuda a pensar qué puede salir mal. Volviendo al ejemplo de los nuevos platos de cartón que podríamos fabricar y comercializar, quien se pone el sombrero negro podría decir, cuidado, si la comida estuviera muy caliente, el plato podría doblarse y la comida se podría caer al piso. O el cartón tal vez le cambie el sabor a la comida, ¿no? Otros ejemplos de sombrero negro podrían ser, creo que es peligroso para los transeúntes porque podrían resbalarse. O cuidado, al implementar esta idea no estamos discriminando a cierto público. O implementarlo puede salir carísimo, etcétera, etcétera. ¿En qué consiste el sombrero verde? Bueno, el participante que se coloca o declara colocárselo generará ideas creativas. Estas ideas creativas tendrán como propósito mitigar los riesgos del sombrero negro que veíamos recién. Continuando con el ejemplo de la sesión de seis sombreros para pensar sobre la conveniencia o no de salir al mercado con nuevos platos de cartón y teniendo en cuenta los riesgos identificados por el sombrero negro, quien se coloque el sombrero verde podría proponer las siguientes ideas para rebatir los riesgos mencionados por su compañero. Por ejemplo, para que los platos no se doblen, propongo que el cartón sea el doble de resistente y para que el cartón no altere el sabor de la comida, propongo que fabriquemos platos plastificados. Otras frases propias del sombrero verde son, por ejemplo, y si también la implementamos a través de una aplicación de celular para que la gente que camina por la calle siga conectada, o sería bueno premiar a quien use este sistema con puntos para comprar productos. La técnica de seis sombreros para pensar se utiliza colocándose o declarando que uno se coloca los sombreros en forma alternada, es decir, cada uno se coloca el sombrero que desea y luego habla desde ese sombrero y también colocándose todos el mismo sombrero. Por ejemplo, ahora todos nos pondremos el sombrero negro y expresaremos las debilidades de la idea. Y así con los otros cinco. Te invito a explorar e implementar esta famosa técnica para poder analizar las ideas desde seis perspectivas diferentes y de esta manera tener mayores probabilidades de éxito en el mercado.